¡Holy! 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 ¡Número arriba! ¡Número arriba! ¡Número! ¡Número! ...que hace algún tiempo salió con una canción que dice Mi Mona Lisa, tu cuerpo necesita... Otra, otra que dice... La vida quiere creepy, creepy, creepy... ¡Hey! ¿Quién más? Un saludito ahí a toda mi gente del Poli. Primera vez que vengo a visitarlos. ¿Cómo la estamos pasando? ¡No escucho dónde está mi gente del Poli! El Poli es lo mejor, tiene que venir acá. ¡Hey! ¿Qué tal? Un saludito para todos los estudiantes del Poli. ¡Estoy contentísimo estar nuevamente con ustedes! ¡Sí! —¡Guau! ¡Qué tal tu corazón! Ella está... ¡Mi UNA UNA Tierra! Buenas, ¿qué tal mi gente? Yo soy Pipe Calderón y estoy aquí en El Poli, pues muy contento, sigan estudiando, sigan juiciosos, no capen materias, ganen hasta los huecos. Yo soy Pipe Calderón, Miedo y estoy aquí en El Poli. ¿Dónde están la gente en Corínez? ¿Quiénes son los que quieren un compuntador? ¿Quién quieren un Epís relys? Arriba, arriba, arriba." ¡Arriba! 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 ¡Arriba la mano! ¡Arriba y grites!